Es muy importante en los ciclistas, por ejemplo, que la bicicleta sea la adecuada y del tamaño adecuado. Y el asiento que sea el que tenga asiento. Imagínate yo, estoy acá y la bicicleta me queda chica y voy a quedar en esta posición. ¿Cómo va a quedar? Así. Entonces en esta posición, más allá de tener alguna lesión... ¿En la espalda, en la columna? Claro, en las piernas, como por lo general en las rodillas pasan los ciclistas, puedo tener una lesión en la espalda. O sea, es que ha pasado que a veces dice, cuando tienen una pendiente o algo, hacen la fuerza más rápido, ¿cachai? Para hacer más... Y ahí es donde se rompe, y ahí sí es por el frente. Claro, es que pasa que lo más común en los ciclistas es el tema de las rodillas, el dolor anterior de rodillas. Y es justamente por eso que tú estás diciendo que al momento de hacer como la fuerza total... Sí, ahí no se puede romper. Claro, y luego también tiene que ir con las muñecas, hay mucha vibración y se trabaja fuerte en la tensión de los brazos. Mucho. Lo mismo que hablábamos del tema del codo del tenista, pero en el tema de las muñecas. Y más que nada, el miembro superior que vendría siendo brazos... El miembro superior, ¿escuchaste? Miembros... Brazos... A propósito del miembro superior. El tren superior. Claro. Oye, Lore, es verdad, eso me acordé, es verdad. A veces uno ha tenido... Lesiones. Haciendo el amor. ¿Qué? Haciendo el amor. Pero no, hemos terminado con la bicicleta. Ah, que me acordé. Oye, pero vosotros vamos a tomar la bicicleta que quieras entrar. ¿Cómo se hace un calentamiento previo antes de entrar a la bicicleta? Pierna, principalmente. ¿Pero quieres que camino, qué hago? Recto, camino recto, ojalá, con poquita carga, viste que hay cargas que te ponen la bicicleta como más dura. La idea es que sea suavecito. Yo no sé, ¿me puedes enseñar, por favor, Lore? Sí. Ah, qué bueno. Me encanta vender cosas nuevas. Muy suavecito. Ahora, esta bicicleta es pero con perpana, te digo el tiro, no te tiras un cerro con esta bicicleta. Pero Lore, parece que yo no estoy con buenos zapatos. Víntale. No, eso es súper importante. Te veo en el velódromo con esta bicicleta. Siempre hay que tratar de... Viste que me puse zapatillas. ¿Por qué yo estoy... ¿Y sabés lo que yo hago? Yo me doy como empujoncitos con la patita. Y ahí cuando agarro equilibrio, me lanzo. ¿Pero tú eres el que se pone de pie en la bicicleta? Sí. O sea, siempre estáis saltando. No, me pongo de pie. Me pongo de pie. Me pongo de pie. Me pongo de pie en la bicicleta. A mí me gusta algo mal en bicicleta en el verano, sobre todo. Sí. Y se nota, el tiro se preta. ¿Sabés dónde iba de chiquita en la bici? Acá en el manubrio, me acuerdo que me subía. Mentira. O acá, sí. O de repente uno lleva... Cuando el caño viene así, como en el medio, son las veces de hombres, generalmente. Sí, porque están en el palito en el medio. Es un caño, pero de bicicleta, escuchame. Sí. Ahí, mira. Y si no, acá. ¿Cómo? En el manubrio, que era como más. No lo intenten. Lo que es importante es que los pies toquen un poco el suelo, porque si no, te quedas muy arriba. Que la idea es que aquí, por ejemplo, lo que se hace siempre es que no quede completamente extendido. ¿Cómo? Acá, por ejemplo. ¿Tiene que quedar como las puntitas o lo veo? Tiene que quedar como así. ¿Cachai? Así más o menos. Ni así. Y lo otro fuera de broma, o sea, es que hace mucho chiste, pero el asiento tiene que ser el adecuado. Sí, sí. Ya se ha habido de las proceduras y de lesiones tipo Golan, jevi. Imagínate ya, está en condiciones musculares muy buenas. Vienen unas siliconas para asientos. Y dice que los trajes de ciclistas tienen como una colchita. De hecho, existen unas patas que tienen como colchoncito acá. Yo esa siempre la necesito. Cuando yo ando en bicicleta, me duele el popín. Sí. De verdad. Como que no se haya acostumbrado. No, es como el noesni, lo que te queda doli. El noesni. Con cojincitos se quita todo el peso. Ojo, perdón, quiero que te interrumpa. De hecho, hay que tener cuidado con este cuento, porque se ha sabido lesiones que incluso pueden provocar inseguridad. Bueno, de esto uno cuando se habla de bicicleta, el asiento los primeros dos días te duele justo ahí. No le pongan asiento. O no, no se puede tocar. Me queda lesionado. Esa parte. No, es verdad. ¿Viste? Este es blandito, sí. Pero hay que fijarse muy bien en el asiento cuando uno compra bicicleta, porque hay unos que son muy duros. Y los profesionales, por lo general, son como más delgaditos. Entonces se sienten muy delgaditos. Pero la ropa para profesionales viene con el acolchadito que hablamos. Sí, como con una espudijita atrás. Hay que proteger esas patas. No, es la altura ideal para ti, ¿dónde te queda bajar? No, a mí me queda un poquito baja. El asiento tendría que... El asiento pollo tiene que quedarte a la altura de la cadera. De la cadera, casi. Me acaba de llamar así. Así, como te paras tú, ahí diría que está el asiento. Claro, por ahí. Y así todo te queda bajito, ¿no? Sí. No, está muy abajo.